Hay un temita que a mí me encanta Estuve observando en tus videos Me ayudaste ya Aunque estamos bien no es por demás Que yo te diga Que no te vayas nunca, nunca de mi vida Que no estar contigo significa naufragar No te vayas no Termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino Que te falta lo más bello del amor No te vayas no Que ya tomó su rumbo mi barquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar hasta la orilla Me ayudaste ya Aunque estamos bien no es por demás Que yo te diga Que no te vayas nunca, nunca de mi vida Que no estar contigo significa naufragar No te vayas no No te vayas no Termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino Que te falta lo más bello del amor No te vayas no Que ya tomó su rumbo mi barquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar hasta la orilla Sí, señor, bonito No te vayas no